¿Qué te crees que me liberas y me dejas? En pleno bataquismo, en plena ciudad, debe ser Esta historia no se acababa en ti ¿Quién se encarga de rompernos en pedazos, destruir entre segundas? Señores, está Jeans, Jeans, Jeans. La verdad es que están más lindas que nunca, ya no son unas niñas. La primera coreografía con la que audicioné fue de solo vivo para ti. No, dime que me amas. Dime que me amas y después solo para ti. Y yo no entendía bien y Paty era muy paciente conmigo. No. Y luego Carlita me puso las coreografías después porque vivíamos cerca, era la única que vivía más o menos cerca de mi casa. Ya tengo muy bonitos recuerdos, la verdad de una etapa muy importante. Oye, pero vocalizábamos con esta como antes de los shows mientras nos maquillábamos. Yo no sé cómo amarlo, ni qué hacer, cómo hablarle. Él cambió algo en mí y he sufrido tanto. Debo saber que es un hombre más, solo uno más. Y Paty y yo la cantábamos en Los Cabos. ¿Quién era anciano? No, a ti. Dulce es una linda, es la más cariñosa del mundo. Es la que siempre está ahí como que te escucha y te trata de dar los mejores consejos. Es un orgullo, la verdad es que yo crecí ahí. Me encanta, ha sido un grupo precioso, han sido unas niñas preciosas. Estoy súper orgullosa de haber estado en Jeans, ¿no? Estamos muy emocionadas porque vamos a... ¡Disney! Hay años que no me suban nada. Yo también. Yo les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo desde que entré a Jeans, que no me conocían y que aún así me dijeron, Regina, con todo te apoyamos, te queremos. En los proyectos siguientes que vengan tanto con Jeans, conmigo, con todas las demás, estén apoyándonos. Y pues nada, yo les mando millones de besos, los adoro, con todo mi corazón y gracias por su apoyo incondicional. Son chavas sanísimas, me consta. Son chavas que, por ejemplo, Paty ya es licenciada, ¿no? O sea, como, no sé, que estudian, que hacen sus cosas y que aparte están haciendo, están en el rollo de la música. Para mí eso es algo muy bonito porque de repente, yo creo que cuando tienes fama o cuando estás en el rollo de la música solamente por la fama o por el dinero o por lo que sea, es muy fácil perderse y creo que Jeans es un grupo que se ha caracterizado por estar muy centrado y por seguir siendo seres humanos. ¿Qué onda nosotros somos? Jeans. Estamos buscando una nueva integrante. Yo me siento muy orgullosa de haber sido parte de Jeans. Me siguen encantando sus canciones y, este, y creo que, nada, felicitarle y que se reconozca. No es fácil que estar tanto tiempo en esta carrera y que además la siga queriendo la gente. Por una parte estamos contentos de estar aquí después de tanto tiempo. Por otra parte estamos tristes, llenos de recuerdos, de cosas lindas que nos han pasado con Dulce. La vamos a extrañar muchísimo y queremos que sienta todo el apoyo de ustedes. Voy a agradecer, todavía no vamos a cantar, pero voy a agradecer muchísimo, primero a la familia Servent que me dio, o sea, el chance de estar en este, en este maravilloso grupo que me dejó guayas impresionantes tanto profesionalmente como emocionalmente. Quiero agradecer a Carlita, a Patti, a Regina, a cada una por darme su apoyo incondicional, por abrirme los brazos desde el principio. Y por último, pero siempre primero, quiero agradecerles a todos ustedes que han hecho posible todo el sueño de jeans, que me han aceptado como una jeans, que he vivido momentos impresionantes con ustedes. Gracias por cada sonrisa, gracias por cada momento. Espero que nunca los olviden porque yo nunca los voy a olvidar. Lo que les decía no solamente es un grupo de pop que canta, sino que es de verdad, no sé, una familia de gente que por eso podemos platicar ahorita y que podemos recordar y que siguen creciendo y que, no sé, eso a mí me gusta mucho y me deja esas satisfacciones y orgullo de haber sido parte de jeans y que, como lo decíamos, siempre pueda tener aquí mi sello de jeans y con todo el orgullo. Y gracias a todos los fans que también me apoyaron y que me aceptaron en un momento tan importante de la carrera de jeans y de mi carrera. Los quiero muchísimo, les mando muchos abrazos, muchos besos y espero que disfruten este DVD y este disco de jeans. ¡Gracias!